Fue muy muy bien, en el teatro también le fue bien, yo vi el streaming el sábado también del cuarentenorio cómico Sí, que rentaste el cuarentenorio, ¿qué tal está eso? Por Cinépolis Creek La verdad está muy gracioso, me divertí muchísimo Como siempre digo, en algún momento una persona que también se dedica al teatro Que trabajé mucho tiempo con esta persona que era directora Y terminamos jalándonos de los pelos casi casi en pelea No en pelea, pero teníamos muchas opiniones cruzadas sobre distintos puntos Y ella en algún momento me dijo, es que cómo vas a ver el tenorio cómico hace como 5 o 7 años Cómo vas a ver el tenorio cómico, su risa se debe estar revolcando en la tumba ¿Qué no entiendes? Eso no es el don Juan Tenorio Es una falta de respeto Y yo le dije, en primer lugar yo no voy a ver el don Juan Tenorio Yo voy a ver el tenorio cómico El tenorio cómico No, y antes lo hacía Benito Castro Y antes lo hacían, este, o sea Lleva, lleva literalmente varias décadas Y aparte, no es que vas, no es que estás siendo a ver teatro de prosa Don Juan Tenorio Sabes que vas a ver a los Mascar Brothers con otro grupo de humoristas Y que nada más es, el nombre de tenorio cómico es un justificante para ir al teatro Pero eso se lleva haciendo en México De veras, desde hace muchísimo tiempo Era algo que era de carpas Ya es donde empezaron personajes como Cantinflas y todo eso Era un show de carpa Y ese tenorio cómico se hacía en la época de muertos Y, este, pero en todo el país O sea, en todo el país había un tenorio cómico en algún lado Es como las, como las pastorelas O sea, en algún lugar se hacían el tenorio Después se hacía la pastorela Este, lo que cambió bajo esta ley Es que empezó a meter gente famosa Este, y después lo retomaron los Mascar Brothers Y los Mascar Brothers lo que hicieron después fue Pues ponerlo todo el año Porque suerte ya estamos en época navideña Y ahí sigue el tenorio Sí, a veces Pero era solamente para muertos Para Día de Muertos Así era Pero, pero entonces Muchísimos años Digo, ahí obviamente con esa, con esa persona Eh, sí hubo así de Eh, no, es que tal cosa Tampoco le gustaba el formato de microteatro Que porque no era teatro Y no sé qué más Y cuántas cosas más O sea, estaba peleada con la vida de esa persona Ok Y, y, y Y entonces, lo que tengo que decir de eso es Yo tuve la No le gustaba tomar IPAs Yo no las pregunto Eh, yo creo que sí Que sí te aceptaba, eh Una IPA Sin problemas Ah, bueno Sí, sí, sí Sin problemas la aceptaba Eh, pero Cuando Cuando voy al Cuando fui al tenorio cómico En teatro Que como le dije a esa persona Le digo, yo voy a Yo voy a reírme No voy a ver La obra original de Don Juan Tenorio Si no voy a Si no Voy a ver a Don Juan Tenorio La obra como tal Y aparte Tip Para cuando regresen los teatros Eh De buena forma Cuando van al tenorio cómico Te venden cubas afuera Entonces Si se echan sus tres cubitas No saben qué bien la pasan No, no, no Era una fiesta eso Yo fui con otros dos amigos Era una maravilla Salimos atacados de risa De ahí nos fuimos a la casa De un amigo Nos quedamos Tomando hasta las seis de la mañana Eh No, no, no Una cosa maravillosa Y tengo por ahí Hasta la foto con Ada Ramones Porque en esa ocasión Ada Ramones Hacía de Don Juan Sí, güey Te vamos a invitar a este programa Sí, sí, sí Ya hay mucha promoción a Ada Y a Jordi Estamos a Jordi aquí Sí Jordi ya vino Por cierto Jordi ya vino a este programa Pero Hay dos cuestiones con Jordi Uno Todavía no teníamos formato de video, güey Y nos falta tener ahí El saludo directo de Jordi Estaría bien chido Sí Y dos Este Pues Que venga Sí Sí, que venga Aparte Aparte tres Voy a decir punto número tres, güey Trututututu Rudy Punto tres, güey Estamos en cierto modo En el mismo canal Trabajando juntos Ajá Hombre Joder macho Pues Exacto Venga por Pero retomando entonces Para concluir lo de Cinepolis Click Alex Go Y el cuarentenorio cómico He de decir Que el formato de streaming Que fue la única ocasión El sábado pasado Que fue sábado cinco Sí Fue muy buena Digo Por lo que percibí Es una versión adaptada Acortada De la versión del teatro Ajá De repente termina así De gol Oye, ¿qué tal se ve este? ¿Quién? ¿Qué tal se ve la chava esta? ¿Y la que salen hoy? Ah, no El format La versión que pasaron Todavía estaba Ailín Mujica Ah, ¿está la Ailín Mujica? Sí Ah Pero O sea Entonces era grabado Sí, obvio No era en vivo Por eso digo Que era una versión Acortada El primer acto Duró muy poco Y el final Estuvo así como De repente Se terminó Y te quedas así De Ah, ¿se ha terminado? Perfecto Ok, está bien Pero A lo que voy con eso Es que Hasta eso Está bien adaptada O sea Está bien acortada En el sentido de Eh Si te la pasas Muy bien Si te Reís En muchísimas ocasiones Eh Hay parodias a Trump Está Doña Márgara Eh Está El Eh Gatell Eh Trump Está también el PG O sea Eh También Julio Alegría Hace un muy buen Desempeño de papel Está Arad de la Torre Que hacen mucho chiste Con su Con su personaje De la última novela Eh Bueno, obviamente Los más Arad de la Torre Sí Y la verdad Eh Muy buena experiencia Muy buena calidad Lo único que sí Tengo que criticar Bastante Es El sonido Porque en el segundo acto Se empezó a saturar Los micrófonos Como no tenés idea Ah Un chala Sí Es Si está chafa Para que veas Sí Pero dentro de todo Una buena experiencia Felicidades Al Lightfoot Mejora nada más Esa parte del audio Pues sí Sí Este Es que El audio Es bien importante Yo sé que Incluso a nosotros En algunas ocasiones Nos ha llegado a fallar El audio No sé No se me No nos critiquen Seguramente podrán encontrar Por ahí Alguno Algún programa En el que nos falló Pero este Pero es bien importante Que si vas a presentar algo Que usted Este bien microfoneado Exactamente Esté picando adecuadamente Exactamente Y más Y más cuando se trata De una producción teatral Que viene de una compañía Como la de Alex Go Que es muy respetada Y que tienen también Material con que hacer Cosas de calidad Sí Tienen con que Sí Nosotros Tienen con que hacer las cosas Nosotros Nosotros Sí pero no tanto ¿No? Para tener Para tener tanto Por favor Denle muchos views A nuestros videos en YouTube Sí Gracias por ver el video.